Hola, vamos a resolver unos cuantos ejercicios de longitud de pista. El primero, vamos a hablar de obtener la clave de referencia OACI de un aeropuerto diseñado para un avión con las siguientes características. Longitud de campo de referencia dos mil ciento un metros, esto es la longitud que necesita para despegar a peso máximo autorizado de despegue a nivel del mar y a quince grados, que es en atmósfera ISA, envergadura treinta y siete coma tres metros y ancho entre los bordes del tren principal ocho metros. Nos vamos al anexo catorce, página treinta y cinco tiene la tabla, más de ocho mil ochocientos metros, número de clave cuatro y luego tenemos que son treinta y siete coma tres metros que sería clave C, no, clave D desde treinta y seis hasta cincuenta y dos iguales clave D y tenemos aquí abajo cuatro D. Siguiente ejercicio, longitud de campo de referencia de Valencia, para ello yo he sacado aquí los datos pero los vamos a volver a hacer, nos vamos al AIP Valencia, en la página uno, tenemos que la elevación es de setenta y tres metros o doscientos cuarenta pies, la temperatura de referencia son treinta grados y ahora para calcular la longitud, saber la longitud de pista y la pendiente pues nos vamos a la página cinco, tenemos una longitud de pista de tres mil doscientos quince metros que ponemos aquí y la pendiente tenemos aquí abajo que son setenta y tres coma cero dos y cincuenta y dos coma treinta y seis en tres mil doscientos quince metros, entonces lo que hacemos es dividir setenta y tres tres menos cincuenta y seis coma treinta y seis, cincuenta y dos coma treinta y seis entre tres mil doscientos quince y nos sale aquí la pendiente que se la queremos ver en tanto por cien la podemos ver así, con un par de decimales, un cero sesenta y cinco por cien, si le damos el número sería algo así. Bien, tenemos la primera corrección, en este caso como estamos tenemos una pista y queremos acumular la longitud de campo de referencia hay que dividir, la conclusión es la siguiente, por altitud, la corrección sería uno más un siete por ciento por cada trescientos metros y es, vamos a darle aquí F2, uno más cero siete por la altitud partido por trescientos y esto uno partido por eso, la temperatura es por cada grado que supere la temperatura de la atmósfera ISA a esa altitud, hay que corregir un uno por ciento, entonces tenemos quince que es a nivel del mar la temperatura ISA menos seis coma cinco por la altitud partido por mil, eso sería la temperatura que debería haber ISA a esta altitud, le restamos a treinta esa temperatura y la multiplicamos por cero, por un uno por ciento y se lo sumamos a uno, en este caso pasa a dividir porque estamos hallando la longitud de campo de referencia. Nos queda la corrección por pendiente que es un diez por ciento por cada uno por ciento de pendiente, en este caso este número no está expresado en tantos por cien, está expresado en absoluto, entonces se multiplica es uno más cero coma uno por la pendiente por cien y todas esas tres son la corrección que hay que aplicar, bueno si quitáramos esta corrección veríamos que no llegamos a un treinta y cinco por cien, no habría que hacer una un estudio específico, la volvemos a añadir y aquí tenemos multiplicando eso por lo de arriba tenemos que la longitud de campo de referencia de valencia son dos mil quinientos setenta y dos metros. Vamos al siguiente ejercicio, que es un doglas, es al revés, ahora vamos a calcular qué necesitaría un avión con una longitud de campo de referencia dada que viene en un manual para aterrizar en una pista, por ejemplo el doglas de c9 lo podríamos buscar en el manual de referencia de aeródromos con control f, una combinación de teclas muy necesaria buscando en páginas web y en pdf, aquí está el md noventa, ahí estaba el dc nueve, pues dc nueve diez, en este caso teníamos el veinte, vamos a buscar el veinte, mil quinientos sesenta, esto está mal, pues ponemos a mil quinientos sesenta, muy bien, esto lo he buscado en el manual de diseño de aeródromos pistas, esto nos da una primera aproximación, con esto que como hemos visto tenemos aquí la clave, la longitud y la envergadura y el ancho de rueda, a una altitud de presión de setenta y tres metros con quince grados y cero coma cuatro de pendiente pues sería la corrección multiplicada, uno más la altitud partido por trescientos por cero coma cero siete por uno más la temperatura menos quince menos la altitud partido por mil por seis coma cinco por cero coma cero uno más uno más cero coma uno por la pendiente que en este caso si está en tantos por cien con lo cual no hay que multiplicar por cien, multiplicado por la longitud, bien, ya lo tenemos, vamos al siguiente, vamos a la longitud de pista necesaria para una trescientos veinte doscientos en valencia con setenta mil kilos de peso, en principio vamos a ver una aproximación digamos inicial que sería utilizar los datos que vienen aquí, aquí ponemos a tres veinte, doscientos doscientos ochenta, pues lo mismo a dos mil cuatrocientos ochenta, setenta y tres en este caso serían los datos de valencia setenta y tres más treinta más cero coma sesenta y cinco de pendiente que hemos visto y aquí tenemos que nos sale tres mil ciento dos metros aplicando estas correcciones. Esto sería si no dispusiéramos de el manual de diseño de aeropuertos para este avión, pero como este manual lo podemos encontrar buscando airport planning manual A320, pues aquí lo tenemos y tenemos que buscar la gráfica que corresponda a nuestro avión y a nuestra temperatura, para la temperatura tenemos que son quince menos la altitud por seis coma cinco, esto serían catorce coma cincuenta y dos es la temperatura de la atmósfera ISA setenta y tres metros y como tenemos treinta grados, pues son treinta menos eso, son quince grados más de ISA, entonces hay que buscar una gráfica que nos ponga aquí ISA más quince grados, en este caso depende del motor si es IAEV dos mil quinientos o si es CMF cincuenta y seis será una u otra, entonces nos vamos a la gráfica, nos vamos a setenta mil kilos, bueno podríamos haber ido al principio, si queremos ir a MTOE, podríamos ver en función del modelo de avión que vayamos a llegar aquí en el manual de planificación de aeropuertos, tendremos, aquí tenemos los takeoff weights, perdón que me he pasado, aquí están, pues ahí supongamos que es este modelo, pues tendríamos setenta y tres mil quinientos, nos vamos a la página ciento ochenta y seis, que es lo que hemos visto, una más, y aquí tenemos, suponemos que lleva un motor CMF, pues ISA más quince, setenta y cuatro mil kilos, que vendrían a estar por aquí más o menos, ciento sesenta mil libras, nos vamos, nos tendríamos que ir un poco más allá de la curva, esta es la curva de cero, de dos mil pies, estamos hablando de doscientos cuarenta pies que hemos visto, entonces sería un poquitín más para acá y bajaríamos por aquí recto, y estaríamos hablando de unos mil ochocientos metros, fijaos la diferencia con los tres mil cien que nos han salido, esto es posiblemente porque cuando se pusieron estos datos, que ahora lleva algunos años, el A320 montaba unos motores bastante menos potentes, este manual es de junio del dos mil doce, con lo cual es muy probable que necesiten mucha menos pista, obviamente este dato es bastante más fiable que el anterior, que el anterior son correcciones genéricas, y ya para calcular el de verdad, que es como lo hacen los pilotos, hay que irse al manual de ese avión de esa compañía con la configuración que lleve exactamente. Y ahora nos vamos a ir a un último ejercicio, que sería utilizando los datos genéricos, saber si un B747400 puede aterrizar en Valencia y despegar, para ello vamos a volver a copiar estos datos que teníamos aquí, ya que los tenemos hechos, control c, control v, y lo que vamos a sustituir es esto, por, bueno se me olvidó comentar que en ambos casos el avión, el A320 podría aterrizar y despegar en Valencia porque hay tres mil ciento veinticinco metros de pista, vamos a ver el A320, el A747400 que hemos dicho, nos vemos aquí, podríamos irnos perfectamente a buscar el manual de planificación de aeropuertos y sacarlo de verdad, pero vamos a irnos aquí, que nos dice que dos mil ochocientos noventa metros necesita de pista, dos mil ochocientos noventa metros, vemos que necesitaríamos con estas correcciones que ya les hemos metido, lo dicho, un siete por ciento cada trescientos metros, un uno por ciento por cada grado que exceda de ISA teniendo en cuenta que baja seis coma cinco grados por cada mil metros y la pendiente, necesitaríamos tres mil seiscientos quince metros con lo cual este avión, en tres mil doscientos quince metros que mide la pista de Valencia, que lo tenemos aquí, no podría despegar AMTOW con temperatura de referencia y no podría despegar.